Un narrador que no revela su nombre va a Contando la historia de amor de Jorge y María, mostrando los mensajes y dibujos que se entrecruzan los dos chicos, las entradas que cuelga María en su blog. El narrador pretende que su novela sea una campaña, pero no de publicidad, sino de todo lo contrario, de privacidad. Jorge y María tienen 15 o 16 años y están enamorados, pero la fama de la madre de los dos hace que se vean envueltos en una espiral de rumores e invenciones, y provoca que salgan a la luz pública muy a su pesar. El narrador muestra cómo esto afecta a la relación de Jorge y María y a la forma que ambos tienen de ver el mundo. Cuentan cómo logran sobreponerse aprendiendo que nadie debe arrogarse el poder de contar su historia por ellos, y trata de difundir su historia para que, mostrándolos tal como son, tan únicos como todos, tan normales como todos, se vuelvan paradójicamente invisibles. Begoña Oro nació en Zaragoza, España, un 21 de noviembre de un año que su discreción mantiene. Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y se especializó en Literatura en la Universidad de Pompú Fabrá de Barcelona. Estudió un posgrado en el IDEC, la Escuela de Estudios Superiores de la misma universidad. Ha trabajado en Grupo SM a cargo de las colecciones juveniles y desde 2001 ha sido consultora editorial, freelance, editora, lectora profesional y traductora de literatura infantil y juvenil. Se ha dedicado a la difusión y comunicación editorial para fomentar la lectura, realizando talleres de la lectura por toda Centroamérica. También ha realizado planes lectores como Leer y Más, Leer para Crecer y Leo Todo. Ha escrito numerosas obras, así como también libros de texto y materiales de lectura. En su haber tiene más de 300 publicaciones y colaboraciones. Dentro de los reconocimientos que le han dado están el premio Eurostars de Narrativa de Viajes 2014, premio Lazarillo 2018, premio Jaén Literatura Juvenil 2018. Su primer reconocimiento llegó en 2011, ganando el premio Gran Angular de Literatura Juvenil y posteriormente el premio Hache de Literatura Juvenil por su libro Pomelo y Limón. Y con esto comenzamos un nuevo episodio en el podcast Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Y les saludamos con muchísimo gusto, como todos los lunes, en este episodio, nuevo episodio, aquí en San Luis Potosí, en México. Pues, siempre les cuento la anécdota del día. Teníamos empezando esto como cuatro veces, estábamos a risa y risa, no entiendo por qué. Que no hallábamos concentración, ánimo de arrancar en paz. Siempre los segundos episodios son de pura risa, pero bueno. Normalmente grabamos dos por día en promedio, dos episodios para que nos requiera menos logística. Y el primero como que siempre lo agarramos, o una de dos, o llegamos como más serios, más en el papel, así de no, así vamos a grabar, que no sé qué. Y ya en el segundo estamos como más relajados. Exacto. Entonces, normalmente estamos o a raíz de risa, o algo nos pasó. Y el segundo, por eso siempre, que normalmente son como los libros de los que se trata de mí, normalmente estamos a raíz de risa. Ahorita, de hecho, tú no te fijaste, pero teníamos como tres intentos, tres intentos, y Ricardo así de no, ya, ya. Entonces, yo me recargué en la silla, y yo fue así como de ya, güey, no te rías. Y en eso, apenas estaba así como agarrando, porque ya no hay mucha luz natural, entonces ni le trae la luz. Y yo recargada, y Ricardo empieza, no sé qué, y yo, se ve que hago esto así como de qué pedo. De ya empezamos, ya empezamos. Así, así fue. Entonces, estoy como que de acá, y estaba buscando, estoy en el celular, porque... El libro es el que tenemos aquí, lo voy a tomar un momento. Es muy bonito. Está precioso, de hecho, el portado español está mucho más chido. El libro lo leí en abril del 2018, y lo compré en febrero del 2018. Uy, me tardé. Este, y pues ya no me acuerdo. Es que aquí encontré en Goodreads tu lectura. Ah, sí, ah, ¿qué dice? El 6 de abril del 2018. El 8 de abril del 2018, cuéntame cómo lo puntúes, en lo que me averiguo de qué se está. Le pusiste cinco estrellas, y le pusiste, y escribiste. A ver. Este libro cuenta una parte de la historia de Jorge y María, pero no de forma tradicional. Una parte se cuenta con cartas, otra con dibujos, otra con diálogos, y una más, muy original. Es visitando las ligas online que trae la novela. Esto da una experiencia totalmente diferente a la lectura, y todo esto no se cuenta precisamente en orden. Está escrito de una forma muy única, y aunque sinceramente no me gustan las historias de amor, de chico choca accidentalmente con chica, se enamoran, hay un contratiempo, y luego son felices para siempre. Esta, sin ser ese modelo exacto, sí cuenta una historia que amé. Una de las cosas que más me gustó fue descubrir el porqué del título. Con decir que me gustó el final, y que lo que no me gustó del libro es que fuera tan corto. Quiero más libros como este, lo recomendaré, y buscaré más cosas de la autora. Ay, oye. Ya le puse mi like. Qué buena reseña, eh, qué maravilla. No, es que... Concreta, bonita, sencilla. Sí. Y que te da para leerlo. A mí ya me gustó, de hecho hasta se me antojó como un té de limón, o algo traer ahorita un aroma de pomelo. Ahorita les cuento por qué se llama, si eso se los voy a espolear, me vale. Sí, 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 está bien, está bien. Estaba leyendo como la reseña, porque no me acuerdo de, o sea, me acuerdo de la línea general, pero yo creo que te pasa que si te preguntas y digo, oye, ¿te acuerdas del libro que leíste no sé cuándo? Pues me puedes contar de qué se trata, pero específicamente todos los detalles me vas a decir. Sí, luego es difícil, ¿no? Entonces, les voy contando así, súper en corto, la parte fuera de risas, la parte profesional del libro. El libro tiene 222 páginas. Muy bien. La edición mexicana, que es esta que ustedes están viendo, si nos están viendo en YouTube. Si no nos están escuchando, vayan a YouTube y búsquenos, por favor. Pero las ilustraciones que tiene el libro, ahorita se las enseño, son hechas por, no por Begoña, sino por Ricardo Cabolo. Y fue publicado en 2011 por SM, que es la editorial donde trabaja Begoña, y por Gran Angular México. Es una lectura juvenil, es literatura, el género es novela juvenil, y está recomendado para un margen de niños de 13 años en adelante. Un 13 a 18, lo que sería como middle something. Pero, obviamente lo puede leer cualquier persona. Pero, por ejemplo, si tú se lo das a lo mejor a tu hermana de 10, como que todavía no le va a agarrar la onda. O sea, va a traer como algún tema que X. En esta cuestión, así ya me apareció tu like. Síganos en Goodreads. Goodreads. Ricardo Aguilar Martínez, Pau Galindo. El libro, se los voy a enseñar, ahorita se lo va a prestar a Ricardo para que lo je, pero se los enseño súper rápido. De hecho, ya ni siquiera me acuerdo de las frases que debe traer, debe estar muy bonitas. Entonces, el libro cuenta la historia de amor de María y no me acuerdo cómo se llama. Y Jorge, este, y un narrador externo que ahorita, ay, no, no les voy a decir quién es, pero hay alguien que se da cuenta de esta relación de ellos dos, que vive en su universo, que cuenta la historia. De hecho, tú te das cuenta hasta mucho después en el libro quién es la persona que te está contando. Y dices, no manches, ese, ese. Por eso nos dice la reseña del principio que un narrador desconocido no nos quiere decir y matar la sorpresa de quién es. Sí, no, no se las mata. Bueno, yo sí les voy a decir. Yo sí volto a decir, ¿ya lo encontraste? Sí, es. No. Yo sé quién es, el perro. Ah, no. Pero como es mudo y no habla, por eso no supimos que era él. Ah, y por eso él nada más se dio cuenta de la historia de amor. Sí. No, y les cuento que, miren, es que no se va a ver, pero tiene cartas, hoy se lo presto a Richard, tiene cartas donde le pone de fulanita para fulanito, el asunto tal, cartas antiguas, cartas como las que se hacían antes, tiene e-mails, tiene dibujos que le hacía, la morra que es María se comunica por medio de cartas, el vato que es Jorge, ¿qué vamos? Él es Anamilio, por favor, ¿cómo se llama María? Sí, ahorita te digo. Te fue el nombre horrible, discúlpenme. Jorge, Jorge, se llama Jorge. Jorge, este. Jorge. Lo que hace son dibujos como este que está aquí y vienen unas ligas que ahorita me voy a meter, porque aquí le puse un corazón y no tengo idea qué son, pero vienen las ligas. Y tú en esta liga encuentras información, entonces, esta información que tú encuentras en la liga, pues te da alguna pista, ahorita les explico por qué puse esa cara, este te da una pista de algo que está pasando. Resulta que él le construye como un blog a ella y se comunican por medio de las entradas de ese blog, una cosa por el estilo, entonces aparece el narrador, las cartas, los dibujos, las entradas de blog y lo que se meta en la historia. Tengo presto para que no se lo había prestado. Se lo presto para que elogie y en eso ahorita buscamos la entrada a ver qué dice, porque no me acuerdo. Como una, cuando me lo diste me acordaste de una historia de un escritor mexicano, de un cuento que se llamaba Tenga para que se entretenga. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay unas frases muy interesantes por aquí, les comparto una. Esto ahí también pasa, son una de las ligas para buscarla. Dice, Elige las palabras y elegirás la calidad de tus recuerdos. Tú decides si es un buen o mal recuerdo. Mejor aún, tú lo transformas, porque las cosas te suceden. Algunas las provocas tú y otras escapan a tu control. Pero hay algo que solo tú controlas. Las palabras que eliges para contarlas. Eres tú quien cuenta la historia. Tu historia. ¿Y sabes lo mejor de todo? Siempre, siempre estás a tiempo de cambiar. Oh, sí. Es preciosa esa frase. Sí, que la voy a poner de estado. Está buenísima, la verdad. Buenísima, buenísima. Tiene como frases de este, como muchos libros. Tiene como muchas frases de este tipo. Yo siento que es un libro reflexivo. Pasa algo. Les cuento como el chisme general. La verdad es que les va a ayudar, porque no les voy a dar spoilers. No me acuerdo de toda la historia. Les puedo contar el general. Resulta que estos dos niños se conocen, viven como en una privada fresona. Más o menos. De esas como, sí, que son como privadas. Lo que serían como, ay, que no son calles, pues. Que no tienen salida. Nada más como que entras y sales por el mismo lugar. Y viven ahí. Y son como una especie de vecinos. Pero sus mamás, respectivamente, son famosas. Una está como en la onda de la política. La otra, la verdad, no me acuerdo qué hace. Pero son más o menos famosas. Y estos chavitos se conocen. Y tienen una situación por la cual ellos no pueden tener como una relación. Sin embargo, se gustan. Entonces, tendrán la edad que tienen, no me acuerdo, creo que tienen como 16 años. Una cosa por el estilo. Entonces, se conocen y empieza a correr su historia de amor. Y esa tercera persona que los está viendo, que vendría siendo el narrador, es el que nos están diciendo qué está pasando. Porque los ve y los ve como interactúan. Entonces, una de las amigas de esta chavita empieza a ayudarle a escribir cartas que le entrega. Y él le regresa dibujos contestándole lo que ella pone y como mostrándole sus sentimientos. Y luego crean este blog donde ponen como cosas en el blog. Que ahorita le voy a pedir a Ricardo una entrada como para buscarla. Porque, la verdad, ya no me acuerdo qué viene en el blog. Pero sé que algunas entradas me gustaron. Creo que las entradas también son dibujos o canciones y estas cuestiones. Y entonces, está esta parte en la que ellos tienen que como intentar comunicarse. Y al momento en el que platican y van fomentando esta historia, se dan cuenta de todas las broncas que tienen para ellos lograr estar juntos, quererse, gustarse, lo que ustedes quieran. Y estos inconvenientes de que sus mamás sean personas públicas y que por N razón no se pueda. Hay por ahí una onda así muy tipo señorita Laura, en un tipo de programa. ¿Estás buscando la liga? Señorita Laura. Sí, hay una parte en la que hay como un súper chisme así como, ni siquiera me acuerdo bien, entonces no se los voy a contar bien. Pero sería algo así como, es que tu papá tiene un amante, esa amante tiene un hijo y ese hijo es esta persona. Entonces, por lo tanto, tú no sé qué. Algo así está el chisme. Entonces, realmente tú vas leyendo la historia y dices, no manches, pasó esto. Pero tú lo estás viviendo a través de que la mamá sale en las noticias, la mamá del otro niño no me acuerdo qué hace. Y entonces empieza a correr la historia hasta que tiene obviamente una culminación y pasa algo. Ahorita les cuento por qué se llama Pomelo y Limón, porque Richard ya encontró la liga. Ya, aquí está la liga, la liga. Bueno, encontré una de las ligas que dice, ¿tengo derecho a sentir celos? ¿Alguna vez has deseado estrangular al chico que te gusta? Sí. ¿Y si lo vieras con otra? No. Y en ese caso, ¿a quién sentirías más deseos de estrangular? A él. ¿A la persona que te gusta o a quien está con esa persona? Lo peor es que si lo piensas bien, ninguno de los dos tiene la culpa. Ninguno ha hecho nada malo. Claro que tampoco los helados han hecho nada malo y nos los comemos. Bien pensado. Sí tienen culpa. La misma que uno que yo me sé. Estar tan buenos. Voy a abrir un bote de helado. Otra duda. ¿Por qué los celos dan hambre? ¿O es solo a mí? Y deja ahí la nota. Hay muchísimos comentarios. Desgraciadamente no podemos ver cuál es como la contestación de... Así como cuenta la historia, porque hay mucha gente que ha escrito ya. Pero sí, tiene muchísimos, muchísimos comentarios. Es interesante. Mira, algo que estoy descubriendo en este libro y que me gusta, es como la combinación de diferentes factores. Uno de ellos es que además de que te cuentan la historia aquí, viene ilustrado, viene un punto de interacción donde tú puedes también responder a las historias, a las preguntas que te hacen. Y la otra también es esta entrada de blog, que es digital, que te permite también conectarte más allá. La verdad es que se me hace un libro súper didáctico. Dirían mis amigos del mundo ambiental y del mundo yoguico y espiritual, que es un libro holista, o sea, que incluye todo. Ah, sí. Y eso está muy padre, porque hay versos, poemas, hay cosas interesantes aquí de historias, hay narraciones cortitas, hay cuentitos, entre otras cosas. Y además, por ejemplo, de las frases más importantes que luego aparecen en el libro, también te traen cosas al presente, ¿no? Y te obligan como a reflexionar, aunque pueda aparecer un libro para entidad juvenil o entidades juveniles. También creo que como adultos, como ese de por qué tenemos celos, pues sí, pues sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué dan hambre? Pues sí, porque estamos desesperados. De hecho, mi historia la voy a contar, todavía no, y Ricardo me va a contar, porque le voy a hacer una pregunta. Esto no tiene que ver con las historias. Ricardo, ¿eres una persona celosa? Mucho. Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Sí, pero con quien realmente me gusta, con quien realmente siento, espérate, espérate, con quien realmente pienso que podría perder y que me dolería perder. Pero si es alguien que no me atrae, tómenle nota por si alguien quiere andar después conmigo, tómenle nota, porque si realmente no me importa esa persona y no me interesa y no me veo en un futuro con esa persona, no me importa lo que haga. O sea, si se quiere ir con otra persona, adelante. Hay que poder. Pero si es alguien quien yo creo que voy a perder y para siempre, sí me pongo como Hulk, peor que Hulk. Sí me pongo así intensito. Y lo peor es que mis celos son para herirme a mí mismo. Entonces, mis celos, más allá de reclamarle a la otra persona, siento yo que no estoy y que no puedo competir contra el otro. Entonces, eso no solamente me enoja más, sino que me entristece y me pone en un ambiente muy mal. Y ese celo se convierte en odio, coraje, tristeza, depresión, todo lo que tú quieras junto. Pero el coraje definitivamente sí me lo hacen. Sí me he puesto como Hulk por dos personas. De ahí en fuera. Ah, bueno, o sea. No he pelado así como a más cosas. Yo también he tenido mis celos así de Federica Peluche. O sea, sí he tenido como esos episodios, obviamente. Pero en mi caso, a mi edad, dije ahora la señora, llega un punto en el que como que empiezas a crecer y lo más, no sé si soy yo. Ahorita me pusiste a pensar en algo que dije, hey, espera. No sé si empiezas a crecer. A mí me pasa. Yo era más histérica cuando era chiquita. O sea, me ponía celosa de cosas bien estúpidas del hippie que yo decía. O sea, ya después era como de bitch, please. Pero conforme fui creciendo, yo considero que me he vuelto mucho menos celosa. O sea, ya como muy de, pues es lo que tú ganas, ¿no? Al punto de llegar a salir con personas en las que pues he estado saliendo y todo. Y que me dijeran así como de, ah, pues es que me voy a ir de peda. Y yo, ah, pues que Dios te bendiga, que te va bien. Y que fuera, y que ellos mismos me dijeran así de, y no te vas a poner así como toda loca. Y yo como, ¿por? Pues porque me voy a ir de peda. Y yo, no entiendo tu punto. O sea, ¿por qué me tendría que poner loca? Y como que, también yo sentía así como, es que los hombres como que están a gusto si no los celas. Ok. Entonces, y para mí era como, no, pues vete. Porque a mí tampoco me gusta que me estén controlando. Pero, como que fui creciendo y se me fue quitando. En este punto yo no me, claro que sí hay cosas que digo, hay obviedades que me harían enojar. Pero yo no me considero una persona celosa. Me considero. Sí, como que, ajá. Ah, pero, dijiste algo muy importante. Porque me quedé pensando como en la última persona con la que salí. Que dije, pues no, la neta es que no lo sé. Nunca lo celé. Y luego me dijiste, es que si no me gusta verdaderamente y yo así de, wey a moment. ¿Qué tal que realmente no me gustaba verdaderamente y no me lo cuestionó? Pues, sí, cuando, yo lo he descubierto así porque cuando realmente no siento que me guste esa persona, a mí, en su totalidad. Te vale más. Como que no me interesa más. O sea, pues si se quiere ir con alguien más, pues está bien. A lo mejor nada más estamos experimentando, apenas estamos avanzando. Bueno, pero ¿qué tal que es alguien que te, a ver, qué tal que es alguien que te gusta? Porque a veces los celos son muy racionales. Ajá. Que es alguien que dices, te gusta, pero no tienes título de propiedad. O sea, tú no estás saliendo con esa persona. Te gusta la persona, pero tú dices, ¿por qué le habla a ese bajo? Sí, sí, ahí sí he tenido celos así. Aunque la persona no sea, pues no, no me corresponda, este, también lo he visto. Entonces, el detalle de estas cosas es que eso sí está más cañón de poder manejar porque en realidad la otra persona no te corresponde. Mira, ayer, ahí lo siento, voy a contar tu historia. Este, espero que no me regañes, pero... ¿Y yo la mía? ¿What? No, la de un amigo. Estuvimos, estuvimos, bueno, no la voy a contar toda, nomás voy a decir una parte. Este, pero estuve platicando con un amigo muy cercano, estuvimos tomándonos un café y estábamos conversando sobre una cosa que le pasó, ¿no? Y entonces me dice, es que me siento mal por lo que sucedió porque esa persona encontró a alguien demasiado rápido y yo pues como que pensé que podía tener un chance ahí. Entonces me dice, y me dieron celos, pero ni siquiera sé por qué, porque pues igual y tampoco es como que ya, ya anduviéramos así completamente y me gustara del todo, sino que apenas me introducía como a su vida y me la ganaron por decirlo así. Y le digo, ¿sabes qué? Es que, ¿qué crees? No es, no es, no son celos, le digo, no son celos. Creo que ya sé qué es lo que te pasa. Es que tienes celos de su intimidad. Es decir, tienes celos de que esas dos personas ya se encontraron y ya van a disfrutar de cosas con las que tú no y tú pensabas que podías disfrutar más seguido y que ya no vas a poder disfrutar. Es más, que ni siquiera vas a poder probar. Entonces, eso lo escuché de una frase de Outlander de esta serie que me encanta, que le preguntaban a esta chava que por qué lloraba y decía, por nada, estoy muy bien, pero en su respuesta interna que la narraba a la serie decía, no sé por qué, pero de lo que sí tengo celos es de su intimidad, de la intimidad de ambos, porque yo quisiera estar con mi esposo en este momento. Ay, sí, eso sí me ha pasado. Entonces, sí, pero qué bueno poder aclarar qué tipo de celos son, porque eso te ayuda un montón a saber cómo te sientes y que no los catalogues como celos, celos de propiedad o celos de que eso es mío, sino tengo celos de la intimidad del otro porque yo también quisiera tener esa relación, esa estabilidad, ese momento y eso no representa, no es envidia, no sé cómo llamarlo, pero bueno, me entienden a lo que me quiero referir. Hay una, ay, espera, déjenme ver si la encuentro, hay una frase de eso, este, a ver si la tengo aquí, ay no, bueno, no me acuerdo, a ver si ahorita me llegué a mi mente que es como una cosa de que, something, de que las personas, de esta cuestión de que no, las relaciones no son título de propiedad, o sea, tener una relación con alguien no es un título de propiedad, claro, este, privada o algo así, a ver si ahorita me encuentro, no me acuerdo cómo va a decir, por ver, bueno, en lo que me acuerdo porque la verdad es que no, ni al caso, fíjate que, te preguntaba eso porque esta historia, ay, ya la encontré, hay una frase mientras la encuentra a Pau, ok, chavala, ya está, te iba a leer otra frase que tiene que ver con eso, dice, las relaciones basadas en la propiedad privada son un vicio del capitalismo, nadie es dueño de nadie, pues esto es cierto, pero normalmente la mayor parte de la gente se siente dueña del otro, de la otra, creo que por ahí comienza el problema de los celos, porque cuando tú ya identificaste que te sientes propiedad del otro, ya tú estás en un problema más que el otro, cuando te sientes dueño tanto de la persona como de su tiempo, como de su atención, sí, como, sí, y es que lo tomamos porque esto viene como en una frase que saca ahorita Ricardo del libro que sí tiene que ver porque aquí hay como un triángulo amoroso entre los chavillos, entonces, sí abordan ese tema, entonces, pues bueno, para que sepan, y le pregunté a Ricardo por curiosidad porque es un tema que se toca aquí y que aunque sea un libro recomendado como para chavitos, digamos que ellos, todas las personas ya pasamos, o sea, o estamos pasando o ya pasamos por esta cuestión, este primero en la frase. Y lo puedes ver diferente. Sí. En el diccionario, en el diccionario la definición de celos dice lo siguiente, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Algo que les recomiendo y aprovecho aunque parezca programa de radio de optimismo y cosas parecidas, pero una de las recomendaciones que les hago para cuando ustedes puedan darle una interpretación a sus sentimientos es justo lo que acabamos de hacer Paola y yo. Las frases que encontremos y la definición del diccionario porque entonces vamos a decir ah, no tengo celos. tengo envidia, tengo tal cosa, tengo otra, tengo esto y en este caso los celos aquí lo dicen, que es cuando sospechamos que la persona amada siente amor o cariño por otra o cuando esa persona parece preferir a una tercera en lugar de ella y proviene y proviene del idioma latín ardor fíjate ardor emulación ¿sí? y también a su vez de la palabra griega celos derivado de otra palabra que significa hervir que tiene representación con cómo se siente cuando tienes celos yo siento que hiervo que me hierve la sangre y además siento que me estoy quemando por dentro porque la otra persona efectivamente no me está pelando me está ignorando me está ¿sí? y sí también es una cuestión como de ego ahorita ahorita les cuento hay una persona con la que tuve un romance pasajero de hace un tiempo y curiosamente cuando me siento mejor en mis mejores momentos como que todo el mundo viene a llamar mi atención no sé por qué está pasando eso sí pasa eso verdad es raro pero bueno y entonces no sé qué día publicó una fotografía en Instagram yo lo estoy siguiendo en Instagram y platicamos mucho por Instagram casi todo es ahí y de pronto veo esa foto y veo que hay alguien con él que es guapo dentro de lo que cabe y me dan celos pero no somos nada realmente no somos nada entonces me pongo a pensar un poco en ello y digo ¿a qué le tengo celos? eso es algo súper importante que tengamos la paciencia para descifrar qué es lo que está pasando y entonces me di cuenta que estaba sintiendo celos de la persona que era más atractiva que en comparación conmigo yo lo sentía a él más atractivo que yo y que por lo tanto podría convertirse en una competencia suficiente contra mí ¿no? entonces decía a ver calma creo que puedo tanta y empezaba yo a dilucidar qué era lo que pasaba ¿no? son esas cositas que a veces pasas y que no sabes cómo relacionarlas con y bueno pues se convierten en celos les quiero contar algo antes de leer las mismas cosas aquí exponiéndonos un poco exponiéndola un poco y exponiéndome a mí un poco y estoy toda así si me viene así como que parece que me están hablando la virgen es porque las luces parpadean estoy ya estoy viendo porque las luces parpadean y de hecho ¿qué te parece si tú sigues hablando y yo me levanto para ver si puedo encender la luz ajá y que se dé a más o así lo dejo pues andale mientras les voy ah bueno sí porque voy a ventilar al Richard Richard salió de cámara y ahorita sí pum se nos descuadra todo bueno les cuento a ustedes porque Richard me dejó aquí les cuento que algo que siento que a Ricardo y a mí nos ha ayudado mucho y no porque esté hablando de mí y no porque esté hablando de Ricardo pero eso es algo que Ricardo me creo que sea ya creo que es algo que Ricardo me pegó a mí o con lo que Ricardo me ayudó y ya me debrayé pero Ricardo yo siempre le he dicho que es como mi angelito en la guarda yo sé que este comentario no tiene que ver pero tiene que ver con mi crecimiento espiritual y personal y madurez emocional y todo este show resulta que a Ricardo le tocó atravesar como una etapa como de de pérdida de ¿cómo les diré? como esta pérdida que yo tenía como de estarme desapegando de muchas cosas no, esa no de desapegarme como de muchas cosas y Ricardo siempre me terapeaba y me decía así como de no, pues que medita que piensa que bla 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 yo no soy una persona religiosa yo no soy una persona creyente ni nada entonces Ricardo me pegaba como estos hábitos de meditar de pensar en mis acciones y todo que no que no lo hiciera yo desde siempre me considero desde muy chiquita una persona muy emocional me considero una persona muy empática como para las situaciones no rosa no romántica sino empática y tantas estas cuestiones entonces resulta que este algo que yo aprendí de él y que él me estuvo pegando como mucho a mí y que que me hizo a mí crecer como persona y que él lo tiene y que por eso creo que esta amistad se ha construido mucho en base a eso es que nosotros procesamos mucho tanto nuestras emociones como lo que nos pasa lo que le pasa al otro y cómo entendemos qué pasa y no vas a mentir Ricardo va a una date yo voy a una date conoces a alguien y lo que sea y a pesar de que la persona sea nefasta o lo que tú quieras o incluso tenemos pedos en el trabajo o lo que sea y Ricardo y yo siempre es de no pero es que esta persona está atravesando por esto por esto es así esta persona tiene esto entonces por lo tanto probablemente esto esta persona me hizo sentir así y yo creo que hasta es una maldición el sobrepensar todas estas situaciones que nos están como agondeciendo entonces siento que es como esta parte en la que emocionalmente hablando tendemos mucho a darle razón a entenderle a la otra persona y eso la verdad es un trabajo emocional que cuesta un chingo de trabajo yo le he contado a Ricardo problemas con amigas pero amigas así de que este no sabe quién es como troll entonces que yo le digo es que esto esto y Ricardo me dice ah pues es que esta chica pues esta situación así 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 no te sientas mal es esto 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 y yo pues tiene razón y entonces en vez de enojarme a lo mejor con una acción que hizo ella la interiorizo y digo tienes razón sí porque a veces las reacciones que tiene la gente tienen que ver con la manera en la que se están con la manera en la que están procesando ciertas cosas entonces yo a veces le digo Pau trata de entender también que el tipo de vida que tiene es ta 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 y por eso ve cómo reacciona entonces estaría peor que tú reaccionaras igual o peor cuando en realidad la otra persona es la que tiene que trabajar con eso en lugar de echarte la tienda en lugar de echar bajada y creo que los dos es como maldición bendición nos pasa mucho con las dates con las personas con las que llegamos a salir porque en todo momento estás justificando acciones de la otra persona y tú te tragas las emociones entonces uno carga con la virgen es toda esta cuestión así como súper pesada pero creo que el trabajo emocional al final de cuentas te hace crecer como persona por eso a lo mejor y les voy a ser muy sincera Ricardo y yo éramos muy explosivos cuando nos conocimos y un trabajo de verdad de aprender a lidiar con muchas situaciones de aprender a lidiar con carácter con personas con todo nos llegó a un punto en el que su carácter fuerte y mi carácter fuerte ya no chocan te complementas ayudas a otras personas entiendes a otras personas tu carácter es súper más light digo obviamente todos somos humanos tenemos nuestro rato así como de la vida no tiene sentido pero son esos cinco minutos en los que necesitas gritar y luego ya dices ok ya todo está bien pero ese es un trabajo emocional que se logra con esa interiorización y los celos son parte de eso ¿no? yo siento que los celos dicen por ahí que los celos son mitad inseguridad mitad falta de excesos o something like that pues es que yo no lo creo así tan como nos dicen más bien yo creo que es inevitable que los seres humanos no sintamos celos es una es una condición natural de nuestro organismo de nuestro cuerpo el sentir el sentirnos cómodos con la atención de alguien y que de pronto alguien nos robe la atención de esa persona siempre va a haber algo así como ay por más trabajados que estemos yo no estoy como muy claro cuando son celos enfermizos y cosas así pues claro que hay un problema pero cuando hay un celo común un celo natural no creo que realmente tenga que ver con una falta de estabilidad personal sino pues somos seres humanos y todos queremos que la atención de las personas a las que amamos esté dirigida a nosotros nada más pero no siempre va a pasar eso quizá mejor dicho nos tenemos que acostumbrar a que puede llegar otra persona que robe la atención de esa persona y desgraciadamente se vaya con ella pero no nos eso no nos toca a nosotros le toca al otro el otro el otro es el responsable de lo que va a pasar y de cómo va a actuar para que sus celos se hagan realidad yo siempre lo digo con el cuerno o sea porque por ejemplo va a ventilar a mis amigas no importa mis amigas son son bien tóxicas con sus vatos y son muy celosas con sus vatos así súper celosas así de verdad en un extremo en el que a veces da risa y yo le decía siempre les he dicho porque ya lo creo de esa manera es como de güey si te van a poner el cuerno te van a poner el cuerno hagas lo que hagas brinques lo que brinques le escondas el celular te van a poner el cuerno si te lo quieren poner porque la decisión no es tuya es de la persona por supuesto y al final de cuentas si él te quiere poner el cuerno miren y te vas a enterar probablemente porque esos segundos en los que pudo haber salido oído lo que sea es bien fácil en cinco segundos te pueden poner el cuerno entonces la verdad es que esa decisión ya no es tuya hagas lo que hagas así y ella por ejemplo así me dice no es que yo hago esto 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 y si le checo el teléfono y hago y todas esas cosas y yo hagas lo que hagas ya no depende de ti aunque quieras pues sí así es entonces bueno antes de contarles la historia infantil este y de con decirles porque se llama pomelo y limón les quiero leer como tres frases que tiene el libro tiene como unas historias como muy bonitas como muy eróticas pero de hecho se me va a pasar Richard nomás que esperense porque estoy viendo vales porque no ah ya la encontré vas a leer dos este aquí está son dos son como cositas que trae porque es un libro como de pubertos nada más que a ver si alcanzas a ver desde donde alcanzas a ver la marca verde que hay aquí bueno desde ahí hasta la marca verde y luego desde aquí donde está la marca verde hasta la raíz son dos separadas pero son como que como estos jueguitos que trae el libro pero hay varias pero esas me gustaron que se las lea Ricardo porque tiene la voz más chida estas eran nuestras coordenadas mi mano derecha estaba enredada en tu pelo la izquierda bajaba por tu espalda tu boca en mi cuello la mía en tu oreja tu mano derecha había empezado a trepar por mi cintura y tu mano izquierda había descubierto por fin el camino a través de la manga de mi blusa teníamos calor y hoy hace tanto frío está bien juguemos pensó María y clavó los ojos en los suyos como si fueran crampones no tengo miedo de mirarte lo tendrás tú decían los ojos de María retadores sin necesidad de explicarlas los dos comprendieron las sencillas reglas del juego en realidad solo había una el primero que retire la mirada pierde pero tiene como estos jueguitos como este tipo de frases que son como muy adolescentes pero que te ponen como muy a pensar este y algo que tengo que todo lo hace en esta cosa algo que me encanta del libro es que te va dando como estas pequeñas lecciones que me hacían a mí como reflexionar pensar alrededor de no les voy a decir que no les voy a enseñar pero yo el mío tiene como iniciales aquí de de esa persona que estaba como en ese momento las fechas sí porque fue lo que me llegó y porque me encantó este y pues porque uno es un payaso entonces algún día si mis hijos agarran no tienen hijos si alguien llega a encontrar estos libros te das cuenta que pues alguien más te comparte como lo que sintió esa persona o lo que sea a mí me gusta como mucho les cuento bueno el libro se los recomiendo mucho y les voy a espolear el título les cuento por qué se llama así se los recomiendo para cualquier edad y les recomiendo si quieren leer algo fácil tú que querías una lectura como de de esas que ya quiero de que vas a acabar rápido este lo lees muy simple lo lees en un ratito o sea es un libro que yo creo que lo leí como en dos tardes y eso porque porque estás muy entretenido es algo que nos ha pasado a todos está bien simple la lectura está muy interesante estarte metiendo yo sí agarraba mi celular y decía así voy a ver qué viene en el blog y me metía esta onda eso me gustaba mucho se me hace un formato diferente no es un típico cuento no nada sino que ves una imagen luego te metes al blog luego ves al narrador entonces tú solo estás como construyendo toda la historia entonces te da como para mucho te imaginas muchas cosas y perdón por el spoiler se llama pomelo y limón porque en alguna parte del libro no les voy a decir como para que lo descubran pero resulta que entre ellos uno de ellos tenía olor a pomelo y el otro tenía olor a limón entonces era como tú eres pomelo yo soy limón y así de ahí sale el título ajá entonces está como muy bonito y tiene ahí y sale porque al final de hecho no me acordaba en qué se acababa y ayer o antier lo agarré y lo ojé y leí el final y yo ya me acordé quién es el narrador y se me hizo algo súper bonito descubrir quién era el narrador o sea recordar quién era el narrador y que fue quien contó toda la historia porque es un personaje que está completamente ajeno a ese universo pero que vivió toda la historia de amor está padrísimo descubrirlo no se los spoileo para que lo vean y como podrán ver yo siempre les pongo como post-its entonces me gustan muchas cosas del libro muchas frases muchas cuestiones la historia que yo les quiero contar y que de hecho no la traía como muy pensada pero sí sabía que las quería contar y que quiero que Ricardo les cuente la de él porque el libro recuerda eso el libro me hizo recordar mi primer amor el libro me hizo recordar no la primera vez que me enamoré así de yo siento que solamente me he enamorado así dos veces en mi vida y he tenido he tenido más de dos novios pero me he enamorado solamente dos veces en mi vida perdón a los demás pero pero como como este amor de que de que sientes así que se te va la vida con esa persona uno fue el hippie el otro no las cosas si tienes pero esas dos personas que ya ni siquiera están en mi vida ya ni siquiera les hablo ya nada fueron como mis amores o sea fueron mis grandes amores de mi vida pero mi primer amor fue como ese amor donde yo o sea de que te emocionas y de que te gusta alguien les voy a contar este como fue el mío y quiero que Ricardo en eso piense el del y con la edad y todo les voy a dar el chisme porque es como si se los estuviera contando a nivel como está aquí en el libro la primera vez que yo o sea no fue la primera persona que me gustó pero si fue como el primer amor con el que pues ya tuve algo yo estaba en verde o a muchos lados y a lo mejor muchas personas van a ver quién es pero bueno yo estaba en sexto de primaria y ya me habían gustado niños antes de hecho yo ya había tenido novios mi primer novio lo tuve en tercero de kinder o sea novio así que de aquí andamos y así entonces este mi mi primer novio así más en serio fue en sexto de primaria y así como pasa en el libro hubo drama resulta que el juicio de mi mamá era muy malo y mi mamá me dejaba hacer fiestas mixtas con pijamadas mixtas yo podía invitar a niños y niñas a la casa y se quedaban a dormir y mi mamá se iba a dormir a la casa de enfrente porque había como dos casas y yo me podía quedar con toda la banda y mi hermana más chiquita en la casa porque no hacíamos como no era como que tuviéramos alcohol ni mucho más teníamos 12 años pero nos quedábamos todos juntos y nuestra mayor travesura era así como de oh my god hoy va a haber aquí un beso o algo así en realidad para creo que para no si ha de haber sido como para Halloween o para mi cumpleaños que es en marzo no me acuerdo cuáles de las dos fechas yo siempre hacía fiestas una de Halloween normalmente como de disfraces y una de este cumpleaños no me acuerdo en cuál de las dos fue pero en una de las dos mi mamá me dejó hacer una pijamada y yo invité a toda la bola de niños que eran como medios populares en el salón yo era muy niña pero era algo popular en el salón porque mis fiestas eran cool entonces pues todo el mundo era así de ah queremos ir a la fiesta de pavo y así hago mi fiesta éramos como 12 personas yo no sabía que yo le gustaba a uno de los chavitos a mí era te voy a poner así el panorama de todo el salón éramos como 50 había como 3, 4 que eran los más guapitos del salón a mí me gustaba obviamente el más guapito pero no pues yo no le gustaba a él este ah no ni me acuerdo de Max y era como este vatito era como el segundo o tercero más guapito del salón este porque iba a karate y así esas cosas que hacen más tan chiquitos que te impresionan bueno yo no sabía que le gustaba va a mi fiesta entonces mis amigas me dicen es que te va a pedir que sea su novia en sexto y yo así de yo sé quién es ok y entonces yo dije así de oh my god en serio sí, sí te va a pedir que sea su novia y yo ok tú tienes que decir que no no, no, no yo no sabía en qué momento me iban a pedir que fuera su novia y yo aparte fue como de piénsalo porque te va a pedir que seas su novia para esto yo nunca había o sea sí había me había dado un beso con alguien pero así como de yo nunca había dado como un beso en serio entonces ellas me dijeron si es que te queda un beso entonces yo entré en taquicardia en shock en shock ok entonces resulta que mi mamá neta no se dónde estaba mi mamá en ese momento típico que no aparece en la lista de la historia no ok resulta que mi casa era de un piso pero teníamos posibilidad de subir a la azotea que estaba como con una alambrada por medio de una escalera podíamos subir y mi mamá nos organizó que nos quedáramos arriba como para cenar entonces mi escalera se quitaba esta historia es como súper bonita todos nos subimos andábamos echando desmadre arriba andábamos jugando con globos de agua y ahí vamos para abajo todos se bajan pero todos me empiezan a relegar así como con el así de no pero tú te bajas a la última ahorita te bajas entonces me empiezan a bajar arriba yo ya me la solía y él estaba súper era una persona ah bueno él tenía una situación él era un poco tartamudo cuando se ponía muy nervioso se ponía muy rojo y tartamudeaba pero a mí eso se me hacía súper adorable y pues yo nunca me burlaba de él ni mucho menos no pues no porque las maestras lo buleaban un chorro no les voy a contar más cosas de él pero lo buleaban mucho por esa situación las maestras horrorosas horrendas de la escuela entonces lo buleaban y él como que se sentía complejado por eso entonces pues yo no no le hacía bullying resulta que quitan la escalera o sea bueno el único que quedaba arriba conmigo mis amigos quitan la escalera que era como una escalera de metal o de madera no me acuerdo y pues nos quedamos en mi techo y yo así de y el vato conmigo y yo así de pues yo ya sabía ¿no? que procedía pero yo así como de ¿qué hubo? ajá ¿qué vas a decir? ¿qué o qué? ¿qué tendrías que decir? no y entonces y aparte yo siempre yo como muy ruda entonces yo era así como de que ajá y él estuvo penado y tartamudeando y yo le dije algo así como es que ya sé y me dijo no pues es que me gusta si quiero decirte si quieres ser mi novio y yo la neta no era como que el vato que más me gustaba pero se me hizo súper lindo y yo sí entonces no nos besamos y bueno la historia nos bajamos ya les dije a mis amigos así como de ya les dije sí pongan la escalera entonces ya nos bajamos y ya era así como de güey tengo novio y se va a quedar a dormir conmigo entonces no pues por ahí empezó Pau su historia chiva entonces en mi cuarto ahora lo entiendo neta no sé dónde estaba mi mamá o sea bueno o sea sigue la mamá sin aparecer ok yo estaba en mi recámara mi cuarto estaba muy cool la neta mi cuarto tenía era el más grande de la casa y tenía muchas cosas o sea teníamos que para los niños era como muy cool era mi cuarto mis amigas no sé qué hicieron y creo que se fueron al cuarto de mi hermana o sea pero el punto es que me dejaron sola con él en mi cuarto y él me preguntó así como de que si alguna vez le había dado un beso a alguien y yo le dije así como de que no y él me dijo no pues yo tampoco y dije o sea bueno no así y yo así como de ahí entonces pero ya éramos novios creo que fue ese mismo día pero más tarde o al día siguiente no me acuerdo y el punto es que nos besamos el beso más asqueroso de mi vida yo no sabía que era beso o sea ok porque pues yo lo había visto en la teoría en las películas pero pues claro que no sabes hacerlo entonces a mí me dio como el friquiti porque neta fue un beso asqueroso y yo soy como de guayacana porque la gente se besa entonces eso pasó ese día mi mamá nunca se dio cuenta no sé dónde estaba mi mamá y ya se deshace la pijamada todos fueron a su casa y yo bye y él y yo pues como yo vivía al lado de la escuela él todos los días iba y me dejaba a mi casa o sea de que me acompañaba con mi mochila y así y un día resulta que la maestra ah no a una de amiga no era amiga una morra de mi salón le gustaba a él la maestra era pariente de esta niña no les puedo decir el paréntesis porque todos van a saber quién es la maestra era pariente de esta niña entonces ella fue porque ella se enteró que yo andábamos y como a ella le gustaba fue y le dijo es que ellos andan y pues no entonces la maestra mandó a llamar a mi mamá híjole la citaron con la directora ahora sí aparece la mamá la hicieron mandaron a llamar a la mamá de él mandaron a llamar a mi mamá a las dos con la directora porque era de monjas y de que nosotros teníamos una relación o sea de que éramos novios y que ya teníamos tiempo y que estábamos muy chiquitos puro pinche drama entonces se hace un súper escándalo y yo va llegando mi mamá a la escuela y yo ¿y por qué mi mamá va a dirección? y todos así de porque era una escuela chiquita y todos en el chismazo y yo no manchen como que yo sí me espanté porque dije yo ¿qué hice? y cuando vi que iba la mamá de este vato dije no, 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 no porque yo no le había hecho mi mamá entonces meten a la dirección no sé qué sale mi mamá y mi mamá de vámonos a la casa y lo que sea me fui y mi mamá me dijo oye ¿por qué no me habías dicho? la verdad mi mamá en ese momento se portó muy buena onda no me regañó nada más me dijo ¿por qué no me dijiste? la maestra me agarró de bajada y yo ah y me dijo pues me hubieras dicho que tenías novio y pues no manches y que mi mamá me defendió con la maestra la mamá del chavito sí fue así como de no, ¿cómo va a tener novio? mi hija mi hijo, perdón entonces se hizo como un dramonón el punto es que la maestra quería que cortáramos mi mamá se enojó con la maestra si ves que no tiene nada de malo son niños y total que nos hicieron el punto no les hago el cuento largo duramos como tres meses andando y tuvimos que cortar porque la maestra obligó a nuestros papás a que nos a que cortáramos o sea les dijo es que tienen que hacer que estos niños se separen porque pues no y yo o sea fue mi primer noviazgo de como tres meses pero este la maestra nos obligó a separarnos ah fue en mi cumpleaños porque me acuerdo que ya se acercaba fue marzo abril, mayo, junio ya se acercaba el fin de cursos y cortamos en la fiesta de fin de cursos y qué fuerte sí y fue como de bueno ya bye y luego nos volvemos a reencontrar pero esa es otra historia pero esa fue mi mi primera historia de que fue un dramonón al estilo del libro Póngale y Limón sí se parece mucho en el que se metieron los adultos y la maestra haciendo su pinche drama por a nada por culpa de la nieta o de la no sé qué sobrina no sé qué era de ella que se metió ay no me acuerdo qué era pero pues el punto es que se metió hizo su drama y mi primera historia de amor se vio opacada pues por los adultos que pensaban que nosotros íbamos a hacer cosas impuras o vayan ustedes a ver qué cosa cuando la realidad es que no era un noviazgo inocente de chavitos de sí de primaria y fue mi primer noviazgo y luego no es una sorpresa pero él también fue o sea más adelante me lo volví a encontrar en una fiesta como de reencuentro estábamos en secundaria y fue así como de holi ajá qué padre y jugamos a la botella y todas esas cosas ese es quitar sí entonces esto es súper muy bien ese fue la historia de mi primer este mi primer amor no digo nunca me enamoré de él qué fuerte y ya está casado con hijos gordo ay con ok no ya ya la verdad ya pero fue fue muy bonito como vivir eso y yo la neta nada más le dije que sí porque yo lo o sea fue como vamos a hablar en ese momento y esa es la historia de mi primer amor que me recordó con Mary Limón qué fuerte y pues qué bonito cuéntame esas son historias bonitas es que no sé la mía la mía la mía tienes que tener sí sí tengo tengo muchas pero la primera siento que la valiosa la primera o sea la primera es que te o sea que te que tuviste una historia de amor así digo porque yo tuve como una visita pero como de esa es mi novio el que vaya corriendo en la cancha de fútbol que obviamente híjole es que el que siento que me caló más fue ya en la secundaria pero siento que ya es más grande ¿no? más grande digo no pero ahí estaba en sexto no 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 te pregunto o sea esa valdrá porque soy más grande ahí ¿tuviste una ante? pues sí pero eran eran historiecitas de niños ¿no? no la primera que por ejemplo a mí esa no que me calara pero fue significativa de hecho yo mi primer novio lo cuento a él es que justo eso ah exacto justo es lo que yo no me o sea ahí les da una cortita y luego ya la buena para que se entienda bien yo estaba también en quinto sexto de primaria y estaba experimentando los primeros cambios físicos de la adolescencia de la preadolescencia entonces pues me daba cuenta de cosas que probablemente no había experimentado previamente como niño como hombre y en una de esas tengo una tengo fíjate como se quedó marcado tenía una compañera que ahora me sigue en facebook que interesante ahí tengo un guatito de la primaria sí nada más ella o sea bueno ahí te lo digo y entonces se llama ¿están escuchando esto? sí ¿no? y sabe que no sé si escucha los podcasts pero si lo escucha este vas a ver que es ella y esta le va a dar risa ay que bonito se llama Nadia y no pues para que sepan quién es yo no voy a revelar nombres no tú no reveles yo sí yo sí puedo revelar nombres oye ¿y tú por qué sí? porque ella sabe que no hay problema con contarla este entonces estábamos en la primaria creo que quinto o sexto y entonces pues ya saben que comenzaban la temporada de querer tener novio tener novio etcétera yo todavía no descubría mi atracción hacia un género masculino todavía no yo pensé que ya sé que vas a contar entonces este pues intentamos ser como noviecillos ¿no? y yo recuerdo Nadia no sé por qué hacías eso ojalá que lo estés escuchando tú le dijiste a ella ¿quieres ser uno? no espérate siempre fui collón para eso ahí te va ¿por qué son eso? bueno pues yo sí soy pues ya que bueno entonces Nadia tenía la costumbre de escribirme cartas perfumadas era una maravilla eso era una maravilla pero me llené mira empezó con una cartita luego dos obviamente yo también hacía las mías y pues buscaba entre los perfumes y mi papá porque yo no usaba nunca me ha gustado porque sí porque porque yo siempre he sido alérgico a los aromas así entonces bueno ya me llenó de cartas un montón un montonal un montonal y que me las cacha mi mamá valiendo un queque porque las tenía escondidas en el lugar más secreto de mi habitación que era debajo de la cama o sea era muy fácil encontrarlas paréntesis papás no anden haciendo eso no anden haciendo eso es horrible por favor yo tengo yo tengo conozco gente que les lee el diario a sus hijos ay no 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 que les disculpa los cajones no no mal bueno a mí me los descubrieron me descubrieron todas las cartas y mi mamá entre risa y broma entre enojada y no pues me hizo que las tirara y entonces pues las tiré muy afectado mentalmente por eso ya fui tiré las pobres cartas y las no sé qué pero lo divertido estaba en la primaria porque y lo tengo que decir así porque pues había algo ya de niño creo que sí era sexto año creo que sí era sexto no era quinto era sexto porque sí había algo en el fondo que uno como un hombre sabes no cosas que dices ok esto estoy sintiendo como medio extraño no entonces como que sí me está gustando esta niña y yo ahí fue donde yo pensé que sí iba a ser heterosexual para siempre pero no sorpresa yo no sabía que tenía como esa sensación hacia el género masculino aunque ya había vivido experiencias de niño pero no no con esa tendencia en fin y creo que con ella me di mi primer beso si no me equivoco y la verdad fue muy bonito sí fue bonito la tía sí fue bonito el mío fue muy asqueroso sí el mío no fue asqueroso el mío fue una sensación interesante muy erótica es que por ejemplo a mí la primera vez que yo siento que esa fue es que la primera vez que a mí me pasó literalmente me tiraron la lengua fue así como de o sea no qué fue esto así qué está pasando aquí en el mundo me quiero bajar no que no se siente rico porque sientes que yo sentí que me iba a bajar o sea no 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 la mía fue diferente de hecho la mía tengo que decirlo así porque sí fue así ahora que lo reflexiono sí fue como el primer indicio de lo erótico ¿me lees? sí porque porque sí hombres me entendrán este porque sí yo conozco vatos que no les gusta a veces no pero no 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 es algo que los hombres entienden no lo voy a ventilar aquí pero es algo que los hombres entienden y que sí nos dice ah ok esto sí va por el camino erótico y esto no esto sí esto no ah bueno entonces como que para mí fue como ay qué rara sensación porque nunca en toda mi vida la había experimentado pero no son las hormonas sabrá Dios bueno con el paso del tiempo no pues ni ya ni sé qué pasó creo que nos enojamos una cosa así pero duramos como un tiempecito en la escuela y era bonito sentir que alguien te quería y que estaba ahí contigo la neta y aparte te sentías así súper hombre porque ya tengo novia ya tengo novia exactamente y y en la primaria era como curioso porque yo tenía un mejor amigo mi mejor amigo mi mejor amigo para toda la vida este ya también tenía novia entonces estaba muy chido porque ya los dos teníamos novias y entonces podíamos como presumir ajá que teníamos novia pero en realidad esta es una historia chiquita mínima de eso que pasó pero con el paso del tiempo pues por supuesto que me di cuenta que pues no iba el camino por ahí y entonces donde realmente yo sentí que me había enamorado realmente fue en la secundaria creo que yo me hice esa historia de hecho creo que la conté aquí si no me equivoco no me acuerdo pero pero a grandes rasgos puedo decir que me enamoré de alguien por como cantaba y era hombre entonces ahí descubrí que pues tenía esta pues podía estar en ambos géneros sin ningún problema ¿no? con ambos géneros y curiosamente ahora con el paso del tiempo me agregó hace poco de hecho durante la pandemia me acaba de agregar a Facebook y trabaja ahora en un hospital precisamente en un hospital privado es muy guapa es realmente muy guapa muy muy buena ya de niña era bonita siempre siempre fue bonita pero cuando uno va cambiando va creciendo pues vas tomando forma entonces ella es muy guapa y se me hizo curioso porque cuando la vi que me agregó para mí fue chistoso porque fue como ah mira que padre lo primero que me acordé fue de eso son cosas divertidas a las que pasan por ahí y ahí se quedó pues esa es mi historia rápida breve contundente de un sí porque la primera o sea yo entiendo cuál es la primera pero luego siempre como que la oye cómo te diré la que es como tú te vas en serio no bueno la que es en serio sí está más cañón porque porque yo no cabía en la conciencia de qué estaba haciendo o sea yo seguía diciéndome pero qué estoy haciendo o sea como que no esto no es lo mío y siempre me lo repetí con con Daniel siempre me lo repetí siempre fue como no qué estoy haciendo o sea como no que estuviera mal no sino para mí era como es raro no ajá como que no me la creía no era como pero por qué me ama tanto la atención por qué me gusta tanto pero fue tu primer enamoramiento ese fue mi primer enamoramiento y desgraciadamente nunca me hicieron caso o sea sí me hicieron caso a la mitad pero ay es que está más complicado mira sufrí por esa persona años años sufrí años por esa persona y cuando él se dio cuenta de que realmente yo sentía un amor muy grande por él estamos hablando de hace tres años dos años yo ya no sentía nada y él me insistía y decía vamos a juntarnos y vamos a irnos a vivir a México o a Monterrey donde te gusta que sabe qué que yo sigo la corriente y yo así como yo lo tomaba broma era como sí pues está jugando conmigo hasta que un día me dijo no es en serio es que en serio te lo estoy diciendo es que me gustas mucho tan 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 pues sí pero qué crees que yo ya ya no estoy en el mismo sitio hace muchos años que no estoy en el mismo sitio que he vivido otras experiencias que he tenido otras circunstancias y como adultos pues por supuesto que ya no es lo mismo de la secundaria claro que no pero también tiene que ver como que o sea por ejemplo yo no sé si sea así de complicado pero a lo mejor a ti te gustaba pero él a lo mejor su preferencia era totalmente heterosexual no no él siempre fue homosexual siempre siempre el problema era que siempre anduvo chiflado y siempre anduvo tras una persona muchísimo mayor más grande muchísimo más grande que él no sé y obviamente yo no era competencia para ese hombre por supuesto que no porque era un hombre ¿no? estamos hablando de que tenía a lo mejor unos 25 años cuando este chavo estaba en la prepa y era mi compañero no de clase sino de la escuela a lo mejor ponle que él tendría 18 no unos 17 16 años y el otro ya tenía 25 ¿no? entonces curiosamente pues yo no yo no iba a hacer una competencia porque yo era un chavo de unos 15 16 años pero qué tal cuando pasa el tiempo cuando el otro cambia y ya no tiene 25 ya tiene casi 40 50 y yo tengo 20 y tantos y estoy en mi mejor momento y en mi mejor época y entonces el otro si voltea a verme no no claro que no ¿estás oyendo? ay sí no, no es cierto es broma le guardo mucho cariño sí, pero pero hasta ahí hasta ahí y pues es que sí, sí entiendo y no sé y tengo que decirles algo oigan ya que estamos hablando de estos temas y es que estoy en un momento de mi vida muy extraño ¿por qué? porque no sé qué me está pasando pero estoy experimentando sensaciones nunca antes experimentadas en mi historia de vida porque hay una sensación de tendencia muy fuerte como a como a querer encontrar una relación femenina o sea con una mujer ¿de qué te inclinas más por el lado? sí, no sé qué me está pasando le dije a mi amigo el viernes que me voy a tomar un café pinche pandemia este y le dije es tan extraño tan raro lo que me está pasando en este momento que yo me estoy sorprendiendo de las cosas que me están pasando que estoy viviendo que no había descubierto y que ahora no sé qué esté pasando así que entiéndanme pero se los quiero compartir porque ustedes ya saben mis chismes luego ya les voy a decir el chisme así como ¿de qué creen? exacto pero como en 20 capítulos no lo que pasa es que compartimos tantas cosas acá privadas e íntimas y de hecho déjenme decirles y les agradezco mucho a los que me escribieron en privado a través de mi número privado nada en Whatsapp ni esas cosas digo ni en Instagram ni en Facebook sobre la revelación algunas de las revelaciones que hice en uno de los podcasts en los que no hubo el canal en el canal de YouTube no lo quise publicar porque la verdad es que sentí que había dicho cosas muy fuertes y que preferí que se quedaran en audio nada más muchas gracias a los que me mandaron un mensaje sí sí he vivido experiencias bien interesantes me dicen oye tu historia está como para tan buenas tus historias para narraciones chiquitas sí entonces por eso se los cuento porque ustedes escuchan tantas cosas de nosotros ya que ya nos tienen yo creo hasta la vara medida entonces miren mejor contarles a mí me puse con gente con amigos que pues obviamente a lo mejor eran amigos o conocidos cercanos entre comillas o amigos que pues me conocen pero no conocen mi historia en realidad entonces tengo amigas o personas que me han dicho así de güey es que el chisme yo de verdad yo sigo así como de ahora me voy a hablar de no sé quién ahora entonces se van metiendo porque pues nos gusta el chisme el chisme es vida entonces que me cuentan así de oye es que pues contaste de tal persona pues es que dijiste te acuerdas de no sé qué oye a ver cuéntame y están como bien enterados de mi vida y es como de güey qué oso pero pues es bonito porque al final nos estamos mostrando como lo que somos como personas honestas tratando de que este programa tenga lo más que se pueda de honestidad y también de nada sirve leer un libro analizarlo entenderlo y quedarnos con las historias y las emociones para nosotros no tendría sentido mejor buscamos que las historias se conecten con nuestras historias y que así ustedes puedan generar sus propias historias a partir de lo que estamos conociendo no y a partir por ejemplo yo le la historia que yo quise traer fue como esa onda del primer amor porque fue lo que a mí me recordó comer el limón pues sí de hecho sí y a lo mejor alguien que diga güey yo como que o sea que te identifiques como con esa parte de la historia dices no 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 me cabe la duda de que todos los que nos están escuchando van a recordar esos amores infantiles de la primaria de la secundaria o de cualquier otra zona en donde hayan estado ustedes sí la verdad es que sí y que que veo sombras aquí y acuérdate que aquí de noche ya espantan entonces por eso parece que me está hablando la virgen pero no veo sombras arriba bueno la verdad es que es muy bonito todos los libros que mueven algo no tiene absolutamente nada que ver pero estaba leyendo ay que estaba leyendo ah Ricardo me prestó el libro de las malas no hombre buenísimo para que yo lo leyera me lo chuté en una tarde porque así de que tenía como ganas de leer y realmente a mí también me movió cosas muy diferentes a las que le movió a Ricardo a mí me pegó más como por el lado de del entendimiento de la educación de la conciencia o sea me pegó por otros lados que nada que ver por cosas que yo digo ay yo también he hecho mal esto no sé fue un libro que me caes en conciencia que me dolió es un libro que me dolió me dolió es una buena expresión sí me dolió y ya luego leí otro libro que nada que ver que me hizo rico así entonces cada libro te va sacando como algo de que dices ay yo también esto yo lo que hago que les recomiendo esto tiene que ver pero yo lo hago porque me gusta yo firmo los libros al inicio cuando me los regalan cuando llegan a mí siempre les pongo mi firma y la fecha no siempre Ricardo ya les contó una forma más chida que lo hace los firmo cuando los acabo y la fecha y me gusta mucho ponerles post-its y subrayarlos normalmente si es nada más una frase como si fuera un estado de whatsapp o lo que sea lo subrayo si esa frase tiene que ver con alguien le pongo una post-it de otro color ok entonces por ejemplo en este libro hay dos porque nada más supongo que hay frases que me gustan y una sola persona me imagino que si hubiera otro color sería otra persona pero este y luego de esa manera entonces cuando lo abro de hecho ahorita que lo abrí encontré una liga donde vienen las iniciales donde vienen las iniciales de esa persona y me hizo acordarme que dije y lo leo y digo porque le dediqué o sea porque en mi cabeza le dediqué Jesús a veces pasa y entonces ajá y pues bueno y está muy padre tener y lo agarras y lo subes porque este libro tiene dos años que no lo abría entonces como que lo recuerdas y te queda la historia regresando dejando nuestro chisme y que Ricardo nos va a actualizar en algunos episodios que pasó con esa situación sí ya les contaré ya nos contaré en esta en esta les recomiendo mucho que lean pomelo y limón si lo encuentran en Gandhi o en Amazon creo que en Amazon está la versión española que está mucho más padre porque es como una portada de revista como de chisme está muy padre este pues quiero yo pensar que es una abstracción de un pomelo y un limón quiero yo pensar entonces este y tiene como este formato diferente yo lo que traté de hacer al buscar este fue encontrar un libro que fuera distinto un libro que fuera con una historia diferente con una historia de amor a mí no me gustan las historias de amor ya lo leí Ricardo en la reseña no me gustan pero este libro me gustó como está narrado no me acuerdo exactamente en qué acaba pero sé que me gustó el final y hay otros libros parecidos que cuentan mitad dibujado mitad historia y ese tipo de libros a mí me gustan porque te obligan a imaginarte las cosas te obligan a completar en tu cabeza la historia para las personas que son como lectores más jóvenes me parece un excelente ejercicio de lectura que tú estés completando o sea que leas todos los formatos yo se lo decía creo que si lees posillas si lees cómics si lees crónicas si lees esto te vas como haciendo tu imaginación va creciendo o sea realmente es lo que te ayuda te va ayudando como al imaginario exacto y esta es una parte en la que tu cabeza va completando como las partes de la historia y tú vas armándola y está increíble les recomiendo mucho comer limón y ya les dije cuánto cuesta este no conseguí decir cuánto cuesta pero no es un libro caro y lo pueden encontrar en gandhi o lo pueden encontrar en ah no sé qué precio déjamelo electrónico cuesta 129 pesos debe costar como 229 así que exactamente debe costar más o menos en ese mismo precio para que lo busquen les digo sé que lo pueden encontrar en gandhi o lo pueden encontrar en amazon y si llega yo me tardé en conseguirlo porque lo vi en un canal de booktube de ahí lo saqué y me tardé en conseguirlo pero ya lo pueden encontrar aquí mira no tiene tan buena calificación en google no de hecho no está está qué triste y es español por eso también se tarda en llegar pero bueno ya lo estaba uno aquí google pero sí más o menos no sé cómo está en gandhi no de hecho no aparece ahí está se batalla un poquito pero sí lo encuentran y debe estar digital pero yo me imagino que digital no se disfrutan tanto las ilustraciones y ya bueno pues redes sociales recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como podcast de libros o en youtube nos pueden encontrar pomelo y limón un libro una historia para que nos ubiquen directamente y pues en todas las demás así arroba podcast de libros en goodreads y en nuestras redes sociales nos encuentran a mí me encuentran como paogalindo o arroba soy guión bajo paogalindo así me encuentran en todo goodreads en instagram twitter y a mí como ricardo aguilar martínez ya se acabó se acabó y antes de que nos dieran aquí porque aquí es Pantano y de que nos coman los zancudos porque está muy cañón nos vemos la próxima semana en un libro una historia bye 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 Gracias por ver el video.